Buenas tardes, este es un breve informativo de Noticias 12. Este miércoles 8 de septiembre se conmemora el Día Internacional del Periodista en homenaje al checo Julius Fusik, quien fue ejecutado en Berlín en 1943. Nicaragua se encuentra dentro de los países que causan preocupación a la Organización Panamericana de la Salud por baja cobertura de vacunación contra el COVID-19. El epidemiólogo Leonel Arguello afirma que es preocupante la automedicación en personas con COVID-19. Maximino Rodríguez valora la posibilidad de renunciar a su cargo de diputado ante la Asamblea Nacional por problemas de salud. Espera la ampliación de esta y otras informaciones a las 6 de la tarde.